Se va acercando la Navidad. Este año será tristemente especial, pero tendremos Navidad, porque Jesús vuelve a nacer otra vez. Va llegando la Navidad, sin árbol, sin luces, sin villancicos. Pero a pesar de todo, ¡qué maravilla! Nos veremos como podamos, con mascarilla o sin mascarilla. No más de seis personas, pero... Y esto parece una broma macabra. Solo serán familiares y allegados, y así irán llegando y multiplicándose. La Navidad es tan entrañable, que de ella hoy no hay quien no hable. Navidad es imparable, el niño Dios llegará, es siempre deseable. Va llegando la Navidad, sin árbol, sin luces, sin villancicos. Pero a pesar de todo, ¡qué maravilla! Nos veremos como podamos con mascarilla y sin mascarilla. No más de seis personas, pero... Y esto parece una broma. Solo familiares y allegados, y así irán llegando y multiplicándose. ¡Feliz Navidad, amigos! ¡Feliz Navidad! Gracias.